No defiendo a Messi porque yo sé que los argentinos también se pasan de verga, pero Canelo, te metes con personas que no saben pelear, al menos métete con alguien que sí, te va a dar una paliza. ¿Qué dice la raza? ¿Me apoyan? ¿Qué dice la raza? En tus pies, y me muevo rápido, mira, yo sé que cuando me descuido, me vas a agarrar con un gancho, pero mira, el Kung Fu, así que no te duermes porque me muevo como Flash. La siguiente pelea.